Lanza y Batista, junto al Janfa, es la producción, quemando a los crueles Hablan de que matan, asesinan y que portan gong Pero mi señor Janfa no está creyendo en el papelón Del fucking gonchao en el micrófono Estoy cansado cabrón, estoy cansado cabrón Hablan de que matan y no sé qué putas No estoy creyendo en hijo de la gran puta Que dice que Janfa está haciendo el papel Janfa, Batista, quemando a los crueles Hablan de que matan y no sé qué putas No estoy creyendo en hijo de la gran puta Que dice que Janfa está haciendo el papel Janfa, Batista, quemando a los crueles Que quieren ser malos y no podrán Y ellos son playos de normal one Tirados en cera y quedarán Porque ninguna perra se mete con mi clan Y dice que maleantes y asesinos Pero en la calle nunca lo vimos Ya están en chante, yo sé de pino Ya mi sos playo, mar y pepino Hablan de que matan y no sé qué putas No estoy creyendo en hijo de la gran puta Que dice que Janfa, Batista, quemando a los crueles Hablan de que matan y no sé qué putas No estoy creyendo en hijo de la gran puta Que dice que Janfa, Batista, quemando a los crueles Al chile, mi hermanito, yo se los voy a decir Hay muchos pochitos jugando débil No conocen la calle al ril, 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 ril Para mí son fácil, fácil, fácil Para mí son playos, no son de memes Y en el Facebook juegan de valientes inocentes Frecuentemente, sé que con esta se resienten Hablan de que matan y no sé qué putas No estoy creyendo en hijo de la gran puta Que dice Janfa, Batista, quemando a los crueles Hablan de que matan y no sé qué putas No estoy creyendo en hijo de la gran puta Que dice que Janfa, Batista, quemando a los crueles Se muerden porque hablo la real Y soy Batista, aprende a respetar Si no le gusta lo pongo a caminar No olvidarás a Batista y su clan Y no sé qué putas De la gran puta Es Janfa, Batista, Juan, Motón Eliminando la competencia Realmente no tenemos competencia Incompetencia Es aquel que juega de llanza Que se metió en su chante, vive Publicando horas en el Facebook Que pobre chamaco Encuentos en la profundidad Encuentos en el facebook Gracias por ver el video.